Este 24 de junio es el Día Internacional de las y los Paramédicos. Por lo anterior, José César de la Cruz, Coordinador de Protección Civil y de Bomberos de Atlixco, resaltó la importancia del trabajo que realizan los ocho paramédicos con los que cuenta el Área de Protección Civil, pues resaltó que su objetivo principal es asegurar la supervivencia de las y los pacientes. Hoy es un día muy especial para mis compañeros dentro de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos. Se encuentra el Área de Paramédicos, donde contamos con dos ambulancias del municipio y ocho elementos que son técnicos en urgencias médicas. Las principales funciones son darle prioridad a la vida, salvar a las personas y sobre todo darles atención prehospitalaria a todas las personas que lo requieran del municipio. Se trata de estabilizar a los pacientes que surjan cualquier accidente o algún padecimiento para ser trasladados a los hospitales. Asimismo, resaltó que a pesar de que solo cuentan con ocho elementos técnicos en urgencias médicas, gracias a las ambulancias bien equipadas que tienen, pueden dar un buen servicio a la comunidad. Además, comentó que si alguien quiere sumarse al equipo, pueden acudir al Área de Recursos Humanos, en donde les brindarán mayor información. Bueno, son los elementos que ahorita se encuentran elaborando. Definitivamente también, como en todos los municipios, requeriríamos un poco de más de personal. Pero realmente, como son profesionales, damos el servicio, casi cubrimos un 90% del municipio. Entonces, lo que tenemos nos ha alcanzado y son personal muy profesional y capacitado, y sobre todo con el equipamiento que dieron en esta administración, cabezada por la doctora Ariadna, la cual priorizó para darle mejor atención y una atención profesional a la ciudadanía, proveyendo dos ambulancias, una ambulancia básica y la otra avanzada. Las dos cuentan con equipamiento de oxígeno, con tecnología y lo que es instrumentos de primer nivel para priorizar o dar mejor atención. Sí, acercarse al Área de Recursos Humanos, ahí les darán todas las bases y sobre todo los requisitos con los que deben de cumplir para poder ser parte de este equipo. A veces los percances, los accidentes, nos sobrepasan y se requieren de un poco más ambulancias. Pero todo tratamos de hacerlo con profesionalismo y de primer nivel para que con lo que tenemos le demos la mejor atención a la ciudadanía. Finalmente, mandó una felicitación y el reconocimiento a todos los paramédicos, resaltando su espíritu de servicio, su labor en el socorro a las víctimas de emergencias médicas, ya que es un noble acto digno de admirar. Felicidades, hacen una loable labor a la atención de la ciudadanía y sobre todo se trata más de tener el espíritu de servicio, que ellos son los que mantienen la seguridad o priorizan la vida de las personas. Cabe señalar que durante la pandemia el personal paramédico ha sido de una enorme ayuda en el traslado de los enfermos de COVID-19 a los hospitales para recibir atención médica especializada. Gracias por su dedicación para ayudar a salvaguardar la vida de los demás. Para STV Puebla, Olimpia Paredes.